El 70% de las mujeres en este país sufren algún tipo de violencia y nosotros, nosotros, van a entender a quién me refiero. Cuando digo nosotros, estamos completamente en contra y creemos que hay que hacer algo al respecto. 7 de cada 10 mujeres y niñas han sufrido algún tipo de violencia. 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual. Y cada día, una mujer es asesinada o muere por causas relacionadas con la violencia de género. Son números que dan miedo. Imagínate el miedo de que me lo sufren. La violencia contra la mujer tendría que ser cosa del pasado. Pero tristemente, es nuestro presente. Comienza en cualquier momento. Con actitudes celosas. Palabras hirientes. Intentos de control. Tú no tienes la culpa. Y en Fundación Origen te podemos ayudar a salir. Levanta la voz. Levanta el teléfono. Habla. Habla con nosotros. Sabemos que es difícil. Que existe la reactivización, los señalamientos. Las represalias. Que las consecuencias de denunciar a veces dan incluso más miedo. Para eso estamos aquí. Para ti. Para evitar que te suceda. Protegerte. Acompañarte. Hashtag salgamos juntas. Llámonos. En una fiesta de tus amigos. Nos enojamos, discutimos y al final nos alejamos de los demás. Nos inojen, discutimos y al final nos alejamos. Nos enojamos, discutimos y al final nos alejamos. Después de suelo no recuerdo mucho más. Dicen que fuiste al hospital. Las cicatrices están sanando Y todo está volviendo a ser normal Estás durmiendo con alguien más Pienes que tome ese té de flores Para calmar mis malhumores Y que te dejen respirar Me estás confundiendo con alguien más ¿Cómo estás? Palabras vienen y se van Te tengo que olvidar Prometes Pero sé que no vas a cambiar Te tengo que olvidar Era una fiesta de tus amigos Era diciembre y tú bebiste mucho más De lo que puedes controlar Quiero que tomes tu medicina Quiero que no me vuelvas a llamar Estoy viviendo con alguien más Te juro que no volverás a llamar No estás confundiendo con alguien más ¡Vamos! 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 Un disco sencillo de un disco Borregos en la mierda Un disco que salió a finales del año pasado Ya completo Es un disco que viene cargado De contenido social y político Que no habíamos tenido antes En otros discos Y en esta ocasión Para esta canción Que creo que es bastante clara El tema Buscamos Más que nada más Lanzar un corte nuevo De un disco Lo que estábamos buscando Era reforzar un mensaje Que creemos que es bien importante La música sirve como vehículo Para generar emociones Y esas emociones Vienen reforzadas Con estas imágenes Que se lograron Queremos concientizar Sobre la violencia Contra la mujer Como ya se mencionó Es algo que sucede Que es ridículo Que siga sucediendo En el 2019 Pero es algo Que sucede Mucho más seguido De lo que queremos aceptar O que queremos pensar Entonces bueno Nos juntamos con Fundación Origen Y con Pablo Y con Marta Para tratar de Llevar a cabo esto Y se armó un equipo De gente increíble De gente que se sumó A la causa Gente que Encontró En esta canción Y en este mensaje Algo importante que decir Así es que Hay muchísimos logos ahí Que representa La cantidad de gente Que se sumó Nada más Para realizar este video Que quedó increíble Estamos sorprendidos Con la calidad Y el director Pablo Mayola Pues aquí está con nosotros Para platicar Entonces Como Fundación Origen Estamos sumamente agradecidos Con Marta Con Pablo Y con la gozana Y con todos los que se han sumado Y con ustedes también Por ayudarnos a difundir este mensaje Yo les voy a contar un poquito Yo soy Vanessa Les voy a contar un poquito Lo que hace Fundación Origen Y después Jorge les va a platicar Cómo trabajamos este tema De la violencia hacia la mujer Fundación Origen Tiene 20 años Que nació Con la misión De formar integralmente A la mujer Que ha sufrido violencia O pobreza O que se encuentra En alguna situación De vulnerabilidad Y lo hacemos a través De tres programas Uno es la línea De ayuda Origen Que es el teléfono Que vieron al final De los dos clips Que vimos hoy Y tenemos también Los centros Casa Origen Centros comunitarios En comunidades rurales Donde ayudamos a mujeres Que también han sufrido violencia Pero principalmente Indígenas Que están en Pueblos rurales de México Tenemos siete En cinco estados de la República Y tenemos también Un programa Que se llama Origen del Bienestar Donde nos apoyamos A través de empresas Para mejorar La situación Bienestar De los colaboradores Que trabajan ahí Desafortunadamente En 20 años Que tenemos trabajando En este tema Las estadísticas No han cambiado Siete de cada diez mujeres Como oyeron en el video Hemos sufrido violencia En este país Y el 75% de las veces Es en un entorno familiar Por lo cual Es muy importante Difundir esto Lo único que creemos Nosotros Que se ha logrado En 20 años Es que se conozcan Las estadísticas Que se conozca Que hay soluciones Y para nosotros Es muy importante Difundir el mensaje A través del video Y a través de ustedes Para que entiendan Que no están solas Que hay una forma De que les podemos ayudar Y es a través de la línea Estas estadísticas Las podemos revertir Y está en todos nosotros Apoyarlas Para que salgan adelante Yo soy Jorge Nava Soy psicólogo de la línea Y el Parte del compromiso Que tiene Fundación Origen Con la sociedad Desde hace 20 años Obviamente Es trabajar en contra De la violencia La manera en la que lo hacemos Es a través De línea de ayuda Origen Línea de ayuda Origen Es un número telefónico Al que pueden hablar Todas las personas Está de lunes a domingo De 8 de la mañana A 10 de la noche Quienes recibimos Las llamadas Somos psicólogos Vemos cuál es La situación En caso de ser necesario Se les puede pasar A orientación legal también Pero a través De las historias Que nos relatan Identificamos Cuál es la violencia La nombramos Les decimos El porqué están viviendo Violencia Porque es una violación A los derechos humanos Qué es lo que se puede hacer Qué tipo de violencia hay Lo curioso es que muchas mujeres No saben que están viviendo Esta situación Y además Comienza la historia De manera muy sutil Y no se dan cuenta Entra como la humedad A las casas Y cuando menos Lo ven O cuando menos se dan cuenta Ya están en esa situación El trabajo que nosotros hacemos Es que Identifiquen la situación Que puedan Hablar sobre esto Que identifiquen Sus emociones Que sepan Que no están solas Algunas de ellas dicen Es que pensaba Que yo estaba loca Bueno no No lo está Hay consecuencias psicológicas Así que el trabajo Que nosotros vamos haciendo Es gradual Les damos su espacio Para que puedan hallar Consuelo Para que puedan sentirse Tranquilas Que sepan que hay alternativas De ayuda Y ese es el trabajo Que nosotros venimos haciendo En esta línea Es maravilloso Que a través de La música Y el arte Se pueda difundir este mensaje Que pueda ser Asequible a todas las personas Y de verdad El compromiso Y la pasión Que en Fundación Origen Le damos A el trabajo Y la solidaridad A la sororidad Entre las mujeres Y que sepan las mujeres Que no solamente Son ellas Sino también Habemos muchos varones Que estamos Que su lucha también Es nuestra Así que estamos Solidarios con ellas Y obviamente Para crecer todos juntos Si el servicio es gratuito Es confidencial De hecho Si las personas No quieren dar su nombre No es necesario Pero si les pedimos Bueno, como te quieres llamar Para que nosotros Podamos dirigirnos Porque el servicio Es personalizado No es una receta de cocina Si lo vemos Dependiendo La historia de cada quien Es normal que tengan miedo Trabajamos Sobre esas emociones Les explicamos De qué manera Se les puede acompañar Cuál es el papel De las autoridades Qué papel tiene un psicólogo Si en ese momento El que estén llamando No quiere decir Que ya están denunciando Solamente es que sepan Qué pueden hacer Si en ese momento No lo quieren hacer Ellas tienen la oportunidad De volver a marcar Y trabajamos poco a poco A su ritmo Respetando su sentir Y hacia donde ellas Se quieran dirigir Híjole, por un lado Yo creo que sí Sí, sí, sí Podríamos decir Que hay una indocincrancia Histórica En la cual se ha puesto A la mujer en esa posición Y al hombre O sea, inclusive No quiero meterme En muchos problemas Pero sí lo voy a decir Hablamos de que hay un dios ¿Por qué le ponemos Que es un hombre? A lo mejor A lo mejor no es un hombre O sea, creo que va por ahí Sí, sí, creo que es una Onda de idiosincrasia Y es parte de lo que Queremos cambiar, ¿no? Y como bien dijo Daniel Al principio Sí, la usana ciega Siega siempre ha escrito Canciones Pues más de amor Y de relaciones Y creo que últimamente Hemos tratado A nuestra manera De hacer como más Conciencia en nuestras letras Sin ser Y no nos No tenemos una bandera De ser una Una banda contestataria Ni mucho menos Pero sí de Creemos que tenemos La responsabilidad De hacer De decir Algunos mensajes Que queremos decir No estamos obligados Nadie nos obliga Más bien queremos decirlos Y nos sentimos responsables En hacerlo Y creo que sí Hemos cambiado Por ejemplo Bien mencionas Esa otra canción Ella estrella Que curiosamente No es de este disco Pero que sí es una canción Que también habla de eso De darle el poder a ellas ¿Por qué creemos Que el poder Lo tenemos nosotros? Cuando el Yo estoy convencido Que el poder La tienen ellas, ¿no? O sea, definitivamente Nomás no lo hemos querido Aceptar Y no hemos querido Y al no quererlo aceptar Desgraciadamente Cometemos este tipo De estupideces Que es tener violencia Hacia ellas Y bueno, nosotros Como banda Tenemos ya desde hace un rato Como la curiosidad De aportar algo A la sociedad A la que tanto Nos ha entregado a nosotros Porque somos una banda Que nos ha dado mucho Nuestra propia sociedad Nuestros fans Nuestro país Nos ha dado mucho O sea, somos la gusana ciega Gracias a A este país Entonces queremos Regresarle algo Y no sabíamos Cómo hacerlo Decíamos Bueno, pues vamos a unirnos A alguna campaña Vamos a escribir algunas letras Que tengan un poco De contenido social Y encontramos esto De que creemos Que es muy importante Y lo hacemos Porque además La mayoría De nuestros fans son chicas Si ustedes han ido A los conciertos De la gusana ciega Van muchas chicas Y chicas También chicas Me refiero De edad También Muy jovencillas Creo que sea ellas A las primeras A las que les debemos Dar el mensaje Para que desde muy temprana edad Estén conscientes De que no pueden permitir Algo así Y también Tenemos fans Hombres De los cuales También les damos el mensaje De que ellos Tampoco pueden caer En una situación así En los últimos conciertos Siempre que tocamos Esta canción Daniel da un mensaje Muy interesante Ahorita Se los platiqué Pero Pero es tal cual O sea Dar el mensaje De que tenemos que estar conscientes Desde un principio En que situación estás Para que no llegue Al grado de lo que vimos En el video O sea Eso ya es Lo máximo De este problema Pero De estar conscientes Desde que No te hablen mal O sea Cuantas veces En una pareja Nos hablamos feo Y eso es lo que Estamos tratando De promover Por lo menos En nuestro universo Lo que alcancemos Que son nuestros fans Más allá Justamente De como irnos al pasar Y decir De quien es culpa Yo creo que estos Son tiempos de cambio No sé si lo sientan En el ambiente En muchos sentidos Están cambiando las cosas Y esta es una revolución Y es una revolución Que lideran las mujeres Y cuentan con nosotros Para Para llevarla a cabo Y precisamente Eso nos caracteriza En línea de ayuda a origen Porque existen Otros servicios De atención psicológica Sin embargo El plus que nosotros Ofrecemos Es precisamente El seguimiento Para nosotros La primera llamada Puede ser la última Puede ser la única Así que nosotros Proporcionamos Toda la información Que es lo que se puede hacer Al final Vemos cómo está la persona Y bueno Escuchamos mejor dicho Cómo está la persona Y ofrecemos un seguimiento Existe la posibilidad De que puedan entrar A un proceso terapéutico Somos terapeutas Así que pueden Trabajar junto con nosotros En terapia breve Pueden ser 8 o 10 sesiones Pueden ser más Pueden ser menos Dependiendo de la situación Les especificamos Y les aclaramos Que le dará seguimiento A su caso La misma psicóloga O el mismo psicólogo Que atendió su llamada Y si también tuvieron Asesoría legal La misma abogada O abogado Les dará seguimiento Les damos nuestros horarios Nuestro seudónimo Porque trabajamos Con seudónimos Por seguridad para ellas Por seguridad para nosotros Y vamos Trabajando por objetivos El objetivo Es su bienestar Su tranquilidad Y que puedan salir De esta situación Así es como trabajamos El seguimiento con ellas La verdad es que Nunca he sufrido Ningún tipo de violencia Gracias a Dios A mi cuando me llamaron A participar Al video No entendía bien De que era Sabía que eran 3 días De madriza Sabía que era un video Para una fundación En contra de la violencia Y estamos viviendo Como dice Daniel Tiempos de cambio Lo estamos viviendo Acaba de haber marchas importantes No solamente en México La mujer ya está enojada Ya quiere Con todo el derecho Ya quiere exigir su lugar Y basta ya de maltrato Entonces Bueno Durante la grabación del video Pues si fue duro Sobre todo Pues porque haces escenas Donde te están golpeando Y yo le decía a Pablo El director Me siento una loca Y después ya cuando lo ves Dices ah bueno Te macha Y cuando Cuando estaba yo con él Te pones en los zapatos De una mujer Que realmente vive eso Día con día Acabé golpeada Pero Pero muy contenta Porque estábamos haciendo Un Un trabajo Que seguramente Le vaya a llegar A muchas personas Y como dije al final Del rodaje Después de 3 días Con que una persona Denuncie Y se decida salir De ese ambiente tóxico Con eso Con eso yo Rocío Que Perdón por la palabra Pero pues nos partimos La madre 3 días ahí Con eso Me daré Bien servida Por ese esfuerzo Ahora obviamente Me siento Muy empática Muy empática Con estas mujeres Por eso estoy aquí Por eso decidí hacer el video Por eso Quiero que ustedes Por favor Este Pues Le den difusión A este video Y compartamos Lo más que se pueda Y darle todo el apoyo A la fundación Para que esto Pues por lo menos Algunas mujeres No te voy a decir Que todas Cambiemos el mundo Pero con que algunas mujeres Decidan denunciar Y decidan salir de ahí Estaremos muy contentos Creo que todos La canción Bueno te platico un poco Parte de la canción Nosotros este disco Corregos en la niebla Lo hicimos en dos partes Hicimos un EP Que primero sacamos Y después sacamos otro EP Durante ese inter Estuvimos componiendo Vaya canciones Yo recuerdo Que esta canción La compuso Daniel La propuso Para el primer EP Y no No más No logramos entenderla No logramos Este Cacharla No logramos hacer nada Con ella No estaba lista No estaba lista La propuso Para el siguiente EP Y trabajamos en muchas otras De las canciones Y yo creo que fue la canción Que ya para llegar al estudio Fue la que menos trabajamos Entonces ya Y sin embargo Daniel era el primero Que estaba muy convencido Del potencial De la canción Se la presentó Al productor El productor dijo lo mismo Voy a hablar por mi No por el resto de la banda Yo la verdad No entendía Todavía la canción Daniel no tenía Por completo La letra Que muchas veces Eso ya te cachas En algo Pero tenía la melodía Y tenía Los acordes Tenía la progresión Y demás Entonces fue una canción Que construimos en el estudio Son de esas canciones Que yo como baterista Me dijeron Pues entra a grabar Lo que se te ocurra Entonces me pusieron Los acordes de Daniel Y yo grababa Tal cual Grabé lo que se me ocurrió Este Y fue una canción Que conforme fue Construyéndose Nos fue emocionando Nos fue emocionando muchísimo El resultado Fue así de Wow El recuerdo El recuerdo que Daniel cantaba Los dos versos Y el coro Y era Era ya una canción Padrísima Pero Pero él tenía la idea Un poquito Con Con influencia De Humanly Después de una mujer Diciendo lo que Realmente sucedió Adquiría como Más fuerza Si se fijan Hay más Versos del hombre Diciendo que es lo que pasó Y contando la historia Y es un Solo un verso Donde la mujer Aclara Y dice lo que está sucediendo Y cada vez adquiría más fuerza Y creo que eso Fue lo que redondeó la canción Lo que Lo que hizo que tuviera Como ya un sentido Global Y fue ahí donde nos dimos cuenta Que necesitábamos Las voces de las mujeres Para Para expresar eso Es importante El rol Que toma la mujer En esta canción En general Cualquier chica Que cante esta canción Porque seguramente Habrán más Invitadas Eventualmente Y Es A la hora de que grave Cuando Cuando escuché la canción Por primera vez Que la canté En el Metropolita Yo Interpreté la historia De muchas maneras Como que me imaginaba Cosas así En la fiesta Y todo Y entonces chocaron Y entonces Pero Conforme la iba escuchando Y escuchando Y aprendiéndomela más Ya me fui Metiendo al papel De esta mujer Y como realmente Tomando La fuerza Que ella tiene que tener A la hora de cantar Este verso Y decirle No, eran tus amigos O sea, lo que tú dijiste Está mal Porque tú Estás mal De la cabeza O Y no estás En contacto Con tus sentimientos ¿Por qué me metí aquí? ¿Y cómo acabé aquí? ¿No? Porque Si llega a pasar Que una mujer Entra a este mundo De otra persona Pensando que todo está bien Y que Que esta persona Es buena Para ella Y no Al final Resulta que no lo es Y cómo te sales de ahí No te dejan No te dejan Estás Hasta decirle Ya no te quiero volver a ver Y ahí está ¿No? Entonces es un poco esta situación Que sucede a menudo A mí me ha pasado A mí me ha pasado No, tampoco he sido agredida Físicamente Que bueno Pero sí he tenido Estos momentos De que no te dejan ir No te quieren manipular Te quieren controlar Es el inicio De algo Y si tú no le pones Esa barrera Y ese final Pues quién sabe Hasta dónde puede llegar No creo que se trate de eso No creo que se trate necesariamente Ahorita Este mensaje que queremos dar De descifrar De dónde empezó ¿No? O sea, cuál fue la causa Original Yo creo que es partir de ahorita Y decir a partir de hoy Va a haber un cambio Y las personas que estamos aquí Las mujeres que están aquí Seguramente van a educar A sus hijos de otra forma Y los hombres que estamos aquí Estamos educando a nuestros hijos De otra forma Y estamos comportándonos De otra manera Entonces Somos poquitos tal vez Pero podemos amplificar el mensaje Y seguro hay muchísimos más allá afuera Que también querrían amplificar el mensaje Entonces más allá Que seguramente debe ser muy interesante Y por supuesto Parte tal vez de la solución Encontrar dónde estuvo El origen del problema Mucho tiene que ver con cambiar Con a partir de hoy Voy a ser diferente A partir de hoy No voy a dejar que mi amiga Se quede en esa relación Voy a hablar con ella Porque no es normal ¿No? A partir de hoy Cuando me pase una cosa así No voy a decir Esto normal es lo que pasa Porque así son los hombres Este chin Me voy a callar Y me voy a aguantar Voy a hacer algo diferente Y creo que eso es lo importante Más que descubrirlo El origen No sé El origen Más que descubrir De dónde viene el problema Es hacer un cambio Y hacer una revolución Que podamos hacer Y es una revolución De conciencia Es una revolución humana Y social Y de eso se trata el mensaje Sí, podemos irnos a la historia Pero creo que estamos en un momento De la historia Donde basta de estar justificando Muchas cosas Y donde tenemos que actuar O sea, basta de decir Es que esto es por esto Y es por el otro Sí, ok, pero está mal ¿Cómo lo vamos a cambiar? Creo que hay un momento En el que decir ¿Cómo lo vamos a cambiar? Y es nuestra propuesta O sea, dejar de ver Por qué Digo, la verdad Les platico Nada que ver con esto Pero era por ejemplo El típico tema Que se sigue discutiendo De si se grita o no Puto en el estadio No, pero es que Indocicracia del mexicano Ok, pero si el mundo Nos está diciendo Que está mal No deberíamos escucharlos Nada más escucharlos Primero escucharlos Y tratar de cambiarlo O sea, si nos vamos a ir A este históricamente La palabra en México Uff, uff O sea, entonces Es como no querer resolver Un problema Que si lo resolviéramos Estaríamos mejor Eso es todo Entonces creo que En este tema Tan fuerte Tan, híjole Tan triste Que es la violencia De la mujer Pues más que buscar Las causas Ya, vamos a erradicarlo Vamos a buscar Cuáles son las acciones Que tenemos que hacer Muy concretas Para que de verdad Alguna generación Ojalá no muy lejana Sea un tema Que pase la historia Por completo Yo creo A través de la línea Ya no solamente Trabajamos con mujeres Ya Son cada vez más Los varones Que hablan De su sentir Sí Hoy hay muchos cambios Las mujeres Están tomando Su voz Se está haciendo Escuchar A veces Los métodos Se juzga O se piensa Que no son Los correctos Pero por lo menos Desde Fundación Origen Lo que A lo que le apostamos Es a la A la equidad Y de ahí también A la igualdad Y un mensaje O una teoría Muy poderosa Es la de género Que creo que es la Que mejor explica todo esto Sobre todo Que la violencia Es el ejercicio Del poder Desde una situación Jerárquica Patriarcal Estructuralmente Así estamos Construidos Es una teoría Me parece Que es muy poderosa Pero sí creemos Que no solamente Las mujeres Tienen que levantar la mano Sino también Como ya se ha comentado Los varones Los podemos unir Porque no nada más La violencia En contra de ellas Les afecta a ellas Sino se cuela A otros A otros ámbitos A la escuela Al trabajo A la comunidad Etc. Y nace Desde las casas Así que hoy Todos estos mensajes De responsabilizarnos Como varones Junto con las mujeres Y trabajar Junto con ellas Ese es el mensaje Que desde Fundación Origen Se está haciendo Junto con él A un saludo A una sola ぼ hole Bio No En M": CC por Antarctica Films Argentina